Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la ha vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú, tú, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos al na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con la calvora ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú, tú, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos al na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con la calvora ella dirá, na-na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la ha vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú, tú, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos al na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con la calvora ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú, tú, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos al na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con la calvora ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor